Música Cambay nos necesita porque tiene que afrontar tratamientos médicos muy pero muy costosos y apela a la solidaridad de la gente Problemas cardíacos y dolores corporales entre otras complicaciones afectan el día a día de Efraín Cambay y Echeverría A esto se suman problemas de salud de Doña Rubia, su eterna compañera Aún así, el artista declarado Patrimonio Humano Vivo por la UNESCO, realiza presentaciones cuando puede y recibe a algunos alumnos Si bien el autor de Ereguazuco Coré, Yawa Icare Y Floripamí, entre otros temas, recibe las regalías por sus composiciones y cuenta con una pensión graciable del Estado Sus gastos médicos superan ampliamente a sus ingresos Él y su esposa reciben los cuidados de su hija Quiero tenerle más conmigo, más años Y me duele muchísimo ver a los dos así, sufriendo dolores, sufriendo necesidades Y yo que soy joven no puedo hacer nada Porque yo no puedo salir a trabajar o no puedo ir a... Para cuidar, por cuidarla a ellos No quiero tampoco que venga una extraña y les juegue Quienes deseen colaborar con el gran artista y su familia Pueden comunicarse al teléfono 0981-601028